En la falla de la loma, de la loma colorada Con la cabeza pelada, vamos a bailar Vamos a parrandear, vamos a bailar Vamos a parrandear, te guayándome bien Te guayándome mal, apriétame bien Apriétame mal, apriétame bien La rica para coser, necesita buenos lentes La rica para coser, necesita buenos lentes Y para que la extracción, tiene brito suficiente Y para que la extracción, tiene brito suficiente Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a parrandear, vamos a parrandear Te guayándome bien, te guayándome mal Te guayándome bien, apriétame mal Esta es mi hora En la falla de la loma, de la loma colorada En la falla de la loma, de la loma colorada Si los muertos no hay de noche Con la cabeza pelada A besar los muertos no hay de noche Con la cabeza pelada Pues vamos a bailar Pues vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a parrandear Vamos a gozar, te coñándome bien, apiéntame bien Te coñándome más, te coñándome más, apiéntame bien Te coñándome, apiéntame bien